Bienvenidos a la Universidad Intercerrana del Estado de Puebla en Aguacatlán, quien te invita a formar parte de esta hermosa institución, con las carreras en Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Medicina Veterinaria e Isotecnia, Licenciatura en Gastronomía, Licenciatura en Administración de Chicas y Medianas Empresas, Licenciatura en Biotecnología, Ingeniería en Tecnología Informática e Ingeniería Agroindustrial. Con dos etapas, la primera el 22 de julio y la segunda el 19 de agosto. Los requisitos para la inscripción son el acta de nacimiento, certificado de secundaria y bachillerato, CURP y comprobante de domicilio, seis votos tamaño infantil blanco y negro, comprobante de pago, certificado médico y constancia de vigencia de derechos. Aquí te presentamos las carreras más demandadas de las ya mencionadas. La enfermería está pensada principalmente para poder satisfacer las necesidades de la región, enfocándonos en el hecho de que estamos en una región en la que se hablan otras lenguas, principalmente Nahual y Totonacú. También impartimos la carrera de Biotecnología. Esta carrera está pensada en crear bienes que beneficien a los seres humanos, considerando los beneficios de la naturaleza. Principalmente desarrollamos proyectos que están pensados en el aprovechamiento de recursos agroindustriales, de recursos naturales, de recursos biológicos. Y tenemos docentes preparados de los cuales se están generando proyectos de investigación que impactan directamente en la región. ¿Qué tal también en la universidad? Se está impartiendo la carrera de veterinaria. La intención de esta profesión es que la universidad genere profesionistas comprometidos con la región que se dedica principalmente a la producción ganadera. Estamos considerando que esta carrera es una carrera propia de la región. Por lo tanto, en la universidad se encuentra disponible la carrera de gastronomía. Esta carrera fue creada alrededor de hace tres años y hemos tenido una demanda creciente. La intención es que los alumnos puedan aprovechar los productos que se tienen en la región y tengamos acceso a toda la forma comestible posible en este lugar. Por eso hay muchas razones más. La Universidad Intercerrana del Estado de Puebla en Aguacatlán ¡Te espera!